Hola, buenos días. Estamos en Murcia y estamos en un caso clásico de un pomelo que está intoxicado por exceso de boro debido a que se está regando con las aguas de la desaladora. El pomelo es muy sensible al exceso de boro y esta intoxicación provoca defoliación. El árbol está en muchas ramas prácticamente sin hoja, dificultad fotosintética, hay mucho menos calibre del que necesitamos, la piel del fruto está muy finita y ante todo hay una falta de vigor y potencial productivo enorme debido a la intoxicación por boro. Estamos tomando estas imágenes para hacer después unos análisis foliares y haremos un proceso de recuperación del cultivo y volveremos a darles imágenes pasados unos meses, quizá al final de otoño o ya en el mes de marzo, para que vean como una finca con una situación tan crítica con la bibliología de DIPRO, la sacamos adelante y logramos que el cultivo siga funcionando con esta agua que aquí no hay otra. Gracias y buenos días desde Murcia.